Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al quinto webinar de este ciclo de webinars de abril, mes de la genética 2024 de Sol Caquito. Como siempre, es un gusto que estén a todos aquí. Por favor, síganos en nuestras redes. Generemos de allí conversación, discusión, ya que la conversación, la discusión y la investigación es lo que genera un avance tanto en las sociedades como en la medicina. Bueno, doy paso a la doctora Paola Leone. Muchas gracias a todos por estar aquí. Continuamos con el webinar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al día de hoy en que vamos a tener un tema interesantísimo. Dentro de nuestro programa abril, mes de la genética, vamos a tener la participación de la doctora María José Trujillo Tievas. Ella es licenciada en biología y máster en antropología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Su área de trabajo se desarrolla en el campo de la genética clínica en el servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz desde 1994 y como jefa asociada desde 2018 en calidad de responsable del área de diagnóstico genético molecular, tanto prenatal, postnatal como preimplantacional, aunando tanto el aspecto diagnóstico como el investigador de diversas patologías hereditarias y en particular de las enfermedades neurogenéticas, displasias esqueléticas y malformaciones congénitas. Ha publicado en numerosas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales y ha participado como docente en numerosos cursos de formación, seminarios divulgativos y charlas a pacientes. Es coordinadora de jornadas y seminarios en medicina evolucionista, MEDEVO. Queremos darle la bienvenida. María José, el micrófono es tuyo. Bueno, yo he saltado esta diapositiva y esta la rescato de hace un par de años que la puse porque sabemos que este es el mes de la genética porque el 25 de abril fue cuando se publicó en 1953 la célebre publicación de Watson y Crick sobre la estructura del ADN. Yo no sé ahí en vuestros países, pero en España el 23 de abril es el día del libro y es un día que sobre todo en la zona de Cataluña la gente regala un libro y una rosa roja. Entonces, espera, es que va saltando un poco solo. Es un clásico regalar un libro y una rosa, pero ahora vamos a hablar de nuestro libro que es el ADN. Bueno, pues el gen NF1 es un gen que está localizado en el cromosoma 17 y es un gen supresor de tumores que significa que tiene instrucciones para fabricar una proteína que evita que se formen tumores, dado que su función es impedir que las células crezcan en exceso y se dividan demasiado rápido o de una manera incontrolada. Bueno, pues os comentaba que este gen es del que vamos a hablar hoy y es un gen supresor de tumores. Es un gen, bueno, está involucrado en la ruta de RAS y lo que os he comentado, codifica para la neurofibromina, que es un regulador negativo de esta vía de señalización, por lo cual lo que hace es inhibir el crecimiento. Una de las patologías, cuando hay alguna alteración en este gen que provoca, es la neurofibromatosis tipo 1. También existe la tipo 2, pero es otro gen diferente. La neurofibromatosis tipo 1, con el código ORFA 636 y la clasificación de OMIN, el 162-200, pues es un trastorno neuroquitáneo clínicamente heterogéneo y que se caracteriza principalmente porque los pacientes presentan manchas de color café con leche, tienen nódulos de liche en el iris, tienen pecas asilares o inguinales y tienen varios neurofibromas en distintos tejidos nerviosos. La prevalencia estimada es en 1 en 3.000 nacidos vivos, aparece en todas las poblaciones y se da igual por en varones que mujeres. Sin embargo, estos rasgos clínicos son muy variables y si uno hace la entrada por OMIN, veréis que todos son formas autosómicas dominantes, pero que tenemos la neurofibromatosis tipo NUNAN, la neurofibromatosis familiar espinal, la tipo 1 y el síndrome de Watson. Son, digamos que variantes fenotípicas de distintas mutaciones o distintas alteraciones que se dan en la proteína codificada por este gen. Esta diapositiva, yo creo que lo que quiero destacar aquí, esto lo he sacado de Orfanet, lo podéis meter y lo leeréis sin problemas, es que la mayoría de los casos son hereditarios para un porcentaje de pacientes que tienen mutaciones de novo. La mayoría también son mutaciones que ocurren en el propio gen, pues mutaciones MINSENS, truncantes, INFRAME, pero un 5% de los pacientes tienen una microdelección en la región 17Q. Y una vez que uno hace el diagnóstico, después del diagnóstico clínico va al servicio de genética y se le hace el diagnóstico genético y se confirma que el paciente tiene esto, lo que podemos ofrecerle es diagnóstico genético prenatal y diagnóstico genético preimplantacional, porque estos pacientes además tienen un riesgo más elevado de desarrollar ciertos tumores. Pero, como os he dicho, que tienen variabilidad clínica, pues también tienen otros signos clínicos que son mucho menos frecuentes, pero que se asocian con alteraciones del sistema óseo. Pueden presentar osteopenia, osteoporosis, un sobrecrecimiento óseo, o talla baja, macrocefalia, escoliosis, displasia esquelética o incluso pseudoartrosis y también alteraciones dentales. Por lo cual, es una patología sistémica, aquí veis la imagen de los nódulos de LIS, los tumores que se pueden dar en el sistema nervioso central, las manchas café con leche, los neurofibromas, es decir, digamos que puede ser un espectro de tejido muy amplio. Pero, en realidad, el diagnóstico clínico se basa, así te viso, cuando viene un paciente y tiene más de cinco manchas de color café con leche, que sería la imagen de arriba a la izquierda, o tiene dos o más neurofibromas, esto es muy característico, incluso por la calle a veces, cuando uno ya ha visto esto, puede incluso diagnosticar y ver pacientes con esta patología, y los nódulos de LIS que le da esta imagen tan peculiar en el iris a estos pacientes. Y ahora os voy a contar dos casos que hemos tenido recientemente en el laboratorio y que, además, para mí han sido dos casos curiosos porque parece que, bueno, normalmente el diagnóstico está claro, lo confirmas mediante la tecnología, pero siempre hay pacientes que te enseñan algo más de la genética, de cómo realmente pueden haber otros mecanismos o cosas que a priori no estás contemplando y te las tropiezas y tienes que discernir un poco qué es lo que está pasando. Bueno, viene un niño de ocho años con un retraso madurativo y con agenesia dental. Evidentemente, con esta entrada clínica, los médicos de consulta pidieron un panel de genes asociados a discapacidad intelectual, osteogénesis imperfecta, a displasia autodérmica y a genes de agenesia dental aislada. Estaba claro que el niño tenía un fenotipo un poco rarito, no muy definido, y entonces hicimos la secuenciación masiva del caso y estudiamos todos los genes por paneles de todos los genes que nos habían solicitado. Trece genes de osteogénesis imperfecta, setenta y dos de displasia autodérmica y así todos. En estos genes, en ninguno encontramos absolutamente nada que pudiera diagnosticar al niño. Sin embargo, cuando fuimos a ver las CNV, sabéis que la nueva metodología de NGS, según qué sistemas, te permite también ver variación en el número de copias. Entonces, cuando utilizas esa parte del programa y abres las CNV, pues resulta que vimos esto. En la imagen de arriba, veis cuadritos rojos que marcan un 1, cuadritos azules que marcan un 2, aquí, por ejemplo, tienen otros cuadritos que marcan un 4. Estas son alteraciones que tenía el niño, pero eran variantes que no estaban relacionadas con su patología. Incluso a veces son variantes poblacionales que te las puedes encontrar y no pasa nada. Pero a mí me llamó la atención que apareció en el gen NF1 como una imagen realmente extraña. Unos cuadros en gris, que significaba una indeterminación, es decir, el sistema no era capaz de decidir qué es lo que estaba pasando ahí. Ciertas regiones con un valor 1, otras más dudosas de un valor 1 o un valor 2, es decir, con una copia o dos copias. Otras regiones con los cuadros que marcan un 2 en azul, que era claramente de esa región, tenía dos copias. Por lo cual, nos vamos a hacer una búsqueda de esta variante. El programa te permite linkar y te lleva a una base de datos y nos decía que esta era una variante reportada y que era patogénica. Difícil de definir, pero bueno, parecía que ahí tenía algo el niño. Entonces, este fue nuestro informe. Parece que lo que parecíamos en la NGS era que el niño tenía un reordenamiento complejo que consistía en una doble de elección que incluía las secciones del 4 al 8 y del 3 al 16 por un lado y por otro lado del 19 al 35. Es decir, el niño tenía un reordenamiento raro, no podíamos con esta metodología definirlo mucho mejor y lo que propusimos es hacer un estudio de MLPA que va más dirigido al gen porque a veces la NGS pues también te captura pseudogenes. Aunque os diré que después de ver muchos pacientes no suele ocurrir. O sea, por eso yo pensé que no era que estuviéramos capturando el pseudogen y que este diagnóstico pues realmente fuera un artefacto, sino que realmente me parecía que esto había que hacerle caso. Entonces, solicitamos la técnica de MLPA y resulta que da una imagen en la que muestra una delección completa del gen. Una delección, por lo cual el niño podríamos decir que tenía neurofibromatosis porque le faltaba una copia del gen. Pero algunas ondas también estaban un poco de un color así como de incertidumbre. Pero bueno, al menos si por dos técnicas encuentras algo o si no exactamente igual, similar, que te está indicando lo mismo, tienes que asumir que a lo mejor tú no tienes la técnica que te da la precisión exacta, pero sí diagnóstica. Por lo cual dijimos que habría que evaluar el hallazgo que habíamos encontrado y correlacionarlo con el fenotipo del paciente, que era conveniente estudiar a los padres porque a veces los padres son portadores y son mosaico. Y es interesante también saber si la variante es heredada o es de nuevo. El niño tenía ocho años, es posible que los padres estuvieran en edad reproductiva y que pudieran solicitar un prenatal, pero para poder ofrecerlo tenemos que tener claro todo qué es lo que está pasando aquí. Entonces sí que está claro que el niño tenía esto, pero no podemos definir exactamente cómo lo tiene. Entonces a mi compañera Marta, que es de la sección de citogenética y es más experta en la técnica de CGH-RAE, le dijimos que por favor estudiase a este niño mediante esa técnica a ver si arrojaba más luz. Y abajo podéis ver un paciente con una delección completa de esa región y arriba era nuestro paciente y a ella le parecía que era como que tenía delecciones y duplicaciones, pero en mosaico. Es decir, seguía mostrando la misma imagen y no sabemos muy bien tampoco si era un mosaico o qué. Por la NGS no parecía que fuese un mosaico, pero no hay ninguna técnica infalible, sobre todo ante estas situaciones de reestructuración tan complejas. Lo que sí, haciendo una búsqueda bibliográfica, vimos que esos hallazgos, bueno, ahora se ha ido, esos hallazgos de la genesia dental y esas alteraciones peculiares del niño, sí que estaban reportadas y que no son tan infrecuentes como a priori nos parecía. La verdad que siempre lo que se ha destacado de esta patología ha sido lo de las manchas café con leche, lo del iris y sobre todo los neurofibromas porque es muy llamativo, pero las alteraciones dentales en niños está en un 72% de los pacientes, incluida la hipoplasia, que era una de las cosas de la hipoplasia dental, una de las cosas que nuestro niño presentaba. Por lo cual nos parecía que aunque era una neurofibromatosis atípica en cuanto a su manifestación, también era posible que fuera derivada por lo atípico de su expresión genética, porque no podíamos definirlo. Buscando más bibliografía vimos que, bueno, que esto también se ha reportado previamente y que hay como recombinaciones intragénicas, hay ciertas inversiones y que esto es un mecanismo patogénico de neurofibromatosis. ¿Y qué técnica nos daría la solución? Pues ahora se está poniendo de moda la técnica del mapeo óptico, que lo distribuye la empresa Bionano. Esta se está utilizando mucho ahora en pacientes con alteraciones cromosómicas de médulas y cosas así. O sea, que son alteraciones como muy abigarradas, muy crípticas, muy complejas. Y esta técnica lo que hace es utilizar un ADN de altísima calidad y concentración y hace como una lectura muy larga y es una mezcla, es como un paso más, ¿no? Una nueva generación del CGH Array que te permite ver exactamente con muchísima más precisión los mecanismos que subyacen a este tipo de situaciones. Y en este artículo pues ponían en este ejemplo y era lo que nosotros a priori estábamos pensando porque estábamos encontrando zonas deleccionadas, zonas extrañas como que el programa no era capaz de definir y parece que esto ocurre, no es lo más habitual, pero estoy convencida de que esta era la situación que nosotros teníamos respecto a este niño. Nosotros en unos meses seguramente podremos implementar esta metodología y evidentemente este es uno de los casos candidatos que vamos a meter como control a ver si podemos definirlo un poquito más. Pero la verdad que fue una sorpresa porque nunca me hubiera esperado que con una entrada clínica de esas características uno al final concluyese que era una neurofibromatosis. Bueno, este era el primer caso y el segundo caso era un señor que si tenía neurofibromatosis tenía sus neurofibromas no había duda que se le había secuenciado su sangre y este señor tenía una delección e inserción de un ático. Era una mutación que se pilla por secuenciación Sanger normalita que generaba un codón stop y se sabía que era de nuevo porque se había estudiado a sus padres y no la presentaba. Entonces, el señor solicitó un diagnóstico genético preimplantacional es decir, gracias a las técnicas de reproducción asistida trabajamos conjuntamente con los ginecólogos y los embriólogos y lo que tratamos es de hacer el diagnóstico en los embriones que se han fecundado en el laboratorio antes de ser transferido al útero materno con la idea de poder diagnosticar estos embriones y entonces poder decidir cuáles son los que son libres de la enfermedad y son aptos para ser transferidos y que esta pareja tenga la posibilidad de tener hijos sanos. Este señor como era un caso de nuevo siempre complica un poquito más el estudio del diagnóstico genético preimplantacional en el laboratorio y se le solicitó aparte de su muestra de sangre de la que extrajimos el ADN y se confirmó la variante una muestra de semen también aislamos espermatozoides entubados de forma individual y de los DGPs había algunos embriones que habían colapsado y esos embriones de desecho también fueron estudiados. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, deciros que esta metodología se hace actualmente la estamos haciendo con un estudio indirecto mediante marcadores STR que son muy próximos al gen y que el problema en este caso que al ser de novo al principio tú no puedes saber qué haplotipo es el que liga a la enfermedad. Entonces tienes que tener un número suficiente de embriones para que en el primer resultado puedas del mismo embrión hacer el haplotipo y secuenciar de otro embrión haplotipo y secuenciar de tal manera que te daría si tienes un número suficiente embriones con un haplotipo del padre que van a ser portadores de la mutación y embriones con el otro haplotipo del padre sin la mutación. ¿Pero qué ocurrió? Que nos volvió un poquito locos. Bueno, esto un poco la imagen de lo que nosotros obtenemos. Ya sabéis que cuando se biopsia un embrión que se ha fecundado suele ser a los tres días y ahora lo hacemos en día más cinco. Eso es una ventaja porque el embrión es más viable tiene más células hay menos embriones caóticos que te dan artefactos que no puedes interpretar y además se congelan lo que nos permite también en vez de ir a la carrera y trabajar en 24 horas pues tener los embriones congelados mientras nosotros analizamos las células de cada uno de esos embriones con calma y cuando tenemos los resultados luego los que son aptos se descongelan y se transfieren al útero materno. Esto va muy bien y aunque estén congelados pues es ahora mismo la técnica que se está utilizando. Entonces lo que os decía intentamos hacer el haplotipo y la secuenciación en cada una de las células de cada uno de los embriones que nos dieron. En el primer DGP no llegamos a ninguna conclusión y en el segundo DGP que lo volvimos a pedir o sea los volvieron a estimular y volvieron a hacer todo el ciclo nos vuelve a pasar lo mismo. Resulta que tenemos embriones con un haplotipo del padre aquí lo podéis ver a la izquierda 182-193 al que llamamos haplotipo A y el otro haplotipo era 186-202 al que llamamos haplotipo B pero los embriones con un haplotipo y con el otro haplotipo ninguno portaban la mutación cosa que nos sorprendió bastante porque decíamos bueno qué pasa que este señor tiene neurofibromatosis es de nuevo si lo sabemos porque no lo ha heredado de su familia y los padres eran sanos pero este señor o es mosaico o no entendemos qué está pasando porque en sus células germinales no lo estamos detectando no lo estamos detectando porque los embriones que él ha engendrado ninguno tiene la mutación total que comparamos la secuenciación de la sangre periférica y aquí veis que se empieza a montar la secuencia porque hay una delección de una base claramente el señor se le detecta en sangre periférica o sea que en ese tejido él lo tiene y cuando vemos la secuencia del semen y así nos ocurrió también del semen me refiero a una muestra conjunta luego lo hicimos con espermatozoides individuales para hacerle el haplotipo también a cada espermatozoide con su mutación vemos que aquí no somos capaces de detectarlo y dijimos bueno a ver aquí ¿qué hacemos ahora con esta pareja? porque podemos decir bueno pues parece que usted tiene neurofibromatosis pero solamente en ciertos tejidos en tejido cutáneo en tejido sanguíneo pero no en células germinales pero claro no te puedes arriesgar porque si es mosaico puede ser un mosaico de bajo grado puede tener alguna célula germinal que tenga la mutación y tener la mala suerte de tener un hijo con la enfermedad por lo cual para estar seguros de esto pensamos que tendríamos que a pesar de que éramos capaces de hacer un diseño por Sorge que es lo más sencillo lo más barato y lo más directo pues que nos merecía la pena hacerlo por secuenciación masiva y ver qué diferencias veíamos respecto a la sangre y a la muestra seminal con la técnica de secuenciación masiva bueno pues la NGS de la sangre periférica veis no sé si lo podéis ver aquí arriba una flechita amarilla que pone una B y pone aquí un nonsense no sé si lo conseguís ver lo veis sí vale bueno éramos capaces de detectar la mutación pero en esta fracción no estaba en torno al 50% o sea el señor ya en sangre era mosaico la mostraba en un 16,7% de la muestra vale o sea que había como un pequeño desbalance nos vamos al programa IGV que es un programa que te puede conectar con desde el programa nuestro de secuenciación masiva y nos muestra lo mismo dice que de 708 lecturas solo 124 son de leccionadas que son estas de aquí estas barritas que veis con un cuadrito blanco eso son de lecciones de lección de esta G pero no está en torno a un 50% está en torno a un 17,5% 18% y están en ambos sentidos en una hebra y en la otra pero no está no hay una heterocigosidad el señor es un mosaico san niño bueno pues vamos a ver que veíamos en la muestra de semen aquí ya en esta tabla no aparece la mutación dijimos ostras pues es lo que pasaba cuando nos secuenciamos por Sange pero quisimos ser más firmes nos fuimos al programa de IGV y voilà encontramos dos lecturas de 724 que tuvimos que ir casi a buscarlas es decir que era un 0,27% de mosaico lo que mostraba en semen por lo cual finalmente le pudimos dar un informe ya bastante preciso diciendo que el señor era mosaico que en sangre periférica había mostrado una heterocigosidad de un 17,5% y que en la muestra seminal un 0,27% por lo cual el DGP era prácticamente imposible detectarlo porque tendríamos que tener pues no sé alrededor de yo que sé dos mil o bastantes embriones o doscientos no sé un montón para pillar uno entonces sería este el riesgo máximo que tendría en su descendencia un 0,27% es el riesgo máximo de hijos que puede llegar a tener con este problema por lo cual en este caso el asesoramiento genético realmente sería lo mejor es que tengan una gestación natural el riesgo es muy muy bajo y como muchos si hay dudas pues hacerse un diagnóstico prenatal y ahí ya pues se vería un poco más la realidad pero pensamos que verdaderamente este señor al ocurrir de nuevo no ocurrió en todas las células de su cuerpo y aunque sí daba la manifestación clínica fenotipo clásico así al ver al paciente por suerte en sus células germinales estaba en un porcentaje bajísimo por lo cual bueno estos eran los dos casos que yo os quería presentar porque realmente para mí o sea fue un reto diagnóstico llegar a concluir ambas situaciones y cuando llevas pues tiempo trabajando en genética pues al final descubres que siempre hay algún caso que te tiene que enseñar así que nada mi charla por suerte era cortita ya sé que hemos empezado tropezando una y otra vez pero espero que os haya gustado y que os haya servido un poco para disfrutar de lo que es la genética y de lo que cada día nos enseña que nunca hay dos pacientes iguales y que un mismo gen puede a veces complicarte la vida para llegar al diagnóstico y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo así que como como vi el otro día en una en una publicación la ciencia de la medicina más que ciencia es un arte porque realmente si fuera ciencia sería casi como las matemáticas podríamos predecir lo que ocurre pero no hay que tener experiencia y conocimiento suficiente y realmente tienes que hacer esa labor artística e imaginativa para ver cómo puedes tú ofrecer a tus pacientes lo que te están pidiendo primero un diagnóstico y luego darle la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal prenatacional y un adecuado asesoramiento genético individualizado para cada uno de ellos así que nada más si tenéis alguna duda alguna pregunta pues encantada os la respondo muchísimas gracias estupenda tu presentación como siempre y bueno invitamos a todos por favor a hacer sus preguntas ya sea levantando la mano o en el chat bueno mientras se animan yo quisiera preguntarte María José ¿cuánto tiempo les lleva más o menos promedio poder dar un diagnóstico? lo digo porque han empleado mucha tecnología y bueno por eso quería saber cuánto tiempo te llevó sí bueno pues mira nosotros ahora tenemos un ritmo frenético si hablamos de secuenciación masiva creo que tardamos unas seis semanas estamos ahora casi estudiando 120 pacientes cada 10 días somos como cuatro personas ¿no? las que estamos haciendo este trabajo o sea que el ritmo es bastante intenso el problema que hay pacientes que uno pues puede sacar el diagnóstico relativamente fácil y sacar informes tipo pero luego hay otros que te vuelven un poco loco o incluso que podías haberlos dado como el caso del niño lo podríamos haber dado como negativo porque a veces cuando uno no entiende algo pues tiene dos opciones o tirar del hilo y ver qué está pasando ahí o pensar pues esto es un artefacto no le voy a hacer caso porque seguro que ha ido mal la técnica aquí y sin embargo cuando uno no se conforma y tira un poquito del hilo pues encuentra cosas muy curiosas ¿no? y ya tira de bibliografía y te das cuenta que claro a ver que no somos los únicos que nos hemos encontrado pacientes raros y bueno pues es bonito porque es que estás todo el día aprendiendo así que sí si es la secuenciación masiva tardamos pues como unas seis semanas y luego hay que hacer arrays y los arrays tardan un par de días no tardan mucho Sánchez ya sabes que es rapidito también pueden ser un par de días no tardamos nada lo que cuando tú y yo empezamos la genética tardábamos un mes secuenciar algún exón ahora en dos días secuenciar lo que quieres y luego lo que es respecto al diagnóstico preimplantacional pues eso ya depende como sabes de primero tienen que pasar por distintas consultas y desde el momento que estimulan a la mujer para que produzcan muchos óvulos y los fecundan pues tienen sus tiempos pero la ventaja ahora de trabajar en día más cinco que congelan los embriones nos da un poquito más de relajo porque ya sabes que ahí está el embrión preservado incluso la mujer le da tiempo a recuperarse hormonalmente y luego cuando les transfieren los embriones va mucho mejor y tienen mucha más capacidad de quedarse embarazadas entonces al principio a mí me parecía como horroroso uy por Dios congelar descongelar ¿no? o sea es como esto que puede ser pero no resulta que que va mejor y son embriones más viables porque muchos que están en día tres a veces estudiamos embriones que luego por sí mismos pues morían porque no eran aberrantes y es sorprendente porque encontramos muchos embriones aberrantes o sea que que es verdad que y lo que digo yo lo que ocurre in vitro ocurre en vivo o sea que es que es verdad que la naturaleza hace una criba ya natural ¿no? de esa situación y bueno intentamos ser rápidos también porque sabemos que son parejas con ansiedad tienen ganas de tener hijos y bueno pues ahí estamos tratando de ofrecer esto es verdad que este caso de la neurofibromatosis este señor se nos cruzó un poco porque encima era de novo era un mosaico no entendíamos qué pasaba y ya en una sesión de servicio hablando entre todos tormenta de ideas dijimos bueno pues vamos a hacerlo por NGS pensar que la NGS es una técnica muchísimo más cara y lo teníamos que hacer en dos tejidos pero merecía la pena el gasto económico para poder dar una solución a esta pareja porque si no estábamos atascados no podíamos continuar muy bien y te vas a una pregunta pero con respecto tal vez a la parte administrativa porque a nosotros acá en el hospital y yo creo que en Ecuador en general nos pasa de que cuando te llega un caso el caso aunque tenga seguridad social o de forma privada lo debe pagar y entonces claro paga la prueba que está en ese momento determinada si es cariotipo si es FIS lo que sea el problema es que nos pasa de que encontramos cosas y queremos aplicar otras técnicas y a veces cuando les pedimos lo que acá llaman alcance es decir como un nuevo pedido con una nueva técnica para continuar a veces ya el paciente lo perdemos ya no quiere pagar si es privado o el sistema de salud pues no quiere entonces quería preguntarte administrativamente cómo logran ustedes o cómo lo tienen el sistema para que según los hallazgos puedas aplicar las otras técnicas pues mira la verdad que yo creo que es que nuestros pacientes tienen suerte y te voy a decir porque nosotros en origen es un hospital privado pero es un hospital privado concertado con el sistema nacional de salud entonces nosotros llevamos varias áreas de Madrid de pacientes llevamos cuatro hospitales tenemos la población de cuatro grandes hospitales de Madrid entonces cualquier paciente que llegue a nosotros esto es un gasto que está dentro del sistema nacional de salud y ahí no nos ponen restricciones porque tenemos la metodología que ya se hizo inversión hace años y hacer ciertas cosas no te sale realmente caro la NGS sí que es un poquito caro y ahí pues hay que pensarlo incluso a veces pedir autorización pero si el caso lo requiere no nos suelen poner trabas lo medimos porque efectivamente son gastos económicos pero en un momento dado por ejemplo para los de diagnóstico genético preimplantacional pues si hay que hacer más pruebas se hace no hay problema y en los niños pues igual porque tú tienes que dar si son pacientes de nuestra área se cubren los gastos por el sistema nacional de salud ¿qué ocurre? que otros pacientes de otras áreas que pertenezcan a otros hospitales que no tengan nuestros recursos están en desventaja eso es así pero es verdad que nuestro hospital pues tiene una tecnología puntera y en eso se benefician todos nuestros pacientes muy bien doctora muchas gracias por su exposición y sus preguntas tenemos algunas preguntas de nuestros invitados en el chat un usuario nos dice ¿cuál es el tiempo óptimo en embriones para realizar este tipo de técnicas para su investigación? a ver no sé muy bien a qué te refieres pero una vez que se ha producido todo el proceso de la fecundación in vitro en el laboratorio que lo hacen los embriólogos que pertenecen a otro servicio ellos ahora en el día más cinco biopsian una célula y congelan directamente el embrión por lo cual como está congelado puede estar congelado años incluso nosotros de esa célula sí que tenemos que hacer el diagnóstico y ya esa célula la entubamos y ya si no la hacemos un día la hacemos otro preferimos que no se nos acumulen y en cuanto nos suben las células de una pareja pues hacerle el diagnóstico para que no haya confusiones y vaya todo el proceso correcto pero una vez que el embrión está congelado puede durar todo el tiempo que haga falta no hay ningún problema y luego ya cuando damos el diagnóstico los que son portadores pues se desechan y los que son viables pues se transfieren uno o dos a la pareja que no se quedan embarazados pues vuelven a intentarlo con los embriones que sabemos que son sanos que se quedan sin embriones pues vuelven a intentar todo el ciclo de reproducción asistida o sea que realmente ahora tenemos más margen de tiempo la mujer la limitación de la edad en la mujer es a la hora de producir los óvulos por eso si ahora lo que estar aquí sobre todo en España bueno yo creo que ya en todo el mundo las mujeres llegamos muy tarde a reproducirnos por compromisos laborales y cuando una mujer se plantea ser madre pues ya casi está rondando los 40 o pasa de los 40 y lo ideal es congelar óvulos porque se quedan congelados en la edad que en el momento que la mujer los dejó congelados y esto es un poco igual o sea si podemos puede pasar tiempo estar en esos embriones y si la mujer tiene 45 o 47 años y esos embriones son sanos y ahí decide transferirlos esa mujer puede gestar el problema de la edad es con la ovulación no con la gestación porque si no los ginecólogos ya se encargan de dar medicación para progesterona y todas estas cosas para que el embarazo sea evolutivo no sé si he respondido a la pregunta no sé si va por ahí sí con respecto a esto doctor hay otra pregunta que dice ¿hasta qué edad se recomienda congelar óvulos? bueno se pueden congelar yo creo que antes de los 35 no es hasta sino ¿cuánto antes? evidentemente la edad mejor va a ser entre los 25 o 30 años o bueno a partir de los 20 pero igual la gente es jovencita pero antes de los 35 años porque se sabe ya que a partir de los 35 años las mujeres empieza la curva a subir del riesgo de aneuploidías y riesgo de tener hijos con síndrome de Down o con trisomía 13 trisomía 18 que son las alteraciones cromosómicas más frecuentes sin embargo los hombres también a partir de esa edad tienen riesgo de tener mutaciones pero digamos que cuando aparecen mutaciones de novo las mutaciones que son en los genes propiamente dicho no en los cromosomas sino como por ejemplo el caso de la neurofibromatosis de novo una inserción pequeña una delección un cambio de base eso ocurre principalmente más en los espermatozoides y a medida que el varón va siendo más mayor se van acumulando esas células germinales y cuanto más mayores más riesgo tiene de tener hijos o hijas con enfermedades autosómicas dominantes ese es el mecanismo pero bueno puede ocurrir en cualquier otro momento o sea la mala suerte a veces pues ocurre bien Laura desde España pregunta ¿cuántos casos con alteraciones estructurales de mosaico habéis tenido en vuestro laboratorio? ¿detectadas con NGS? pues yo estoy en el área de molecular si te respondiera mi compañera Marta Rodríguez de Alba pues te daría una lección magistral de todo lo que se ha podido encontrar desde el punto de vista citogenético y con la técnica de Sergio H. Array pero sí que es verdad que aunque yo estoy más dedicada a la secuenciación masiva estamos encontrando cosas porque nos permite el programa ver esas CNV no tiene la precisión de un CGH pero ahí ves alteraciones y a veces puedes ver si hay dos cromosomas incluso dices parece que aquí ha habido una traslocación porque ves que está aplicado la zona terminal de un cromosoma y la otra zona terminal de otro cromosoma y porque lo sabes por los genes por la localización de los genes y luego pues también te dice las coordenadas ¿no? te da un reporte de cuáles son las coordenadas de esas alteraciones y hemos encontrado algunos más de los que pensábamos de hecho sobre todo con niños con alteraciones raras discapacidad intelectual pacientes con alteraciones esqueléticas o incluso en diagnóstico prenatal que lo hacemos también por NGS abrimos CNV y encontramos bastantes más alteraciones de las que a priori nos podíamos imaginar digamos que no sustituye el array pero sí es un cribado previo la precisión no la tenemos exacta pero sí el diagnóstico bien doctora muchas gracias con esta pregunta terminamos nos dicen buenas tardes doctora en el segundo ejemplo que mostró indicó que debido a que el porcentaje de riesgo de transmisión en espermatozoides era del 0,27% no representaba riesgo de que la reproducción sea normal ¿qué porcentaje de espermatozoides sería considerado riesgoso y sería por tanto recomendable hacerlo por reproducción asistida? hombre con un 50% quiere decir un estado de heterocigosidad en el que la mitad de los espermatozoides tienen eso seguro pero yo calculo que en un 20 un 30 la cuestión es detectarlo el problema es que cuando hay tan poco tan poco células mutantes no las puedes detectar y entonces siempre te queda la incertidumbre y tú en estos diagnósticos no puedes tener incertidumbre entonces es mejor si acaso no ofrecerlo y decir mira no somos capaces de detectarlo que ofrecer algo con un mínimo riesgo residual y que luego la pareja tenga un hijo con un problema porque a veces dices el riesgo es muy bajo muy bajo pero estar está y lo que está claro es que nosotros con esta técnica y ese moseicismo no somos capaces de detectarlo eso es una evidencia y ya lo hemos demostrado por lo cual ahí el asesoramiento tiene que ser de otra manera pero muchas veces te sorprendes es que hasta que claro no te tropezas con los casos no te planteas que estas cosas te van a ocurrir y claro cuando haces un diagnóstico preimplantacional no tienes 100 embriones para decir bueno de 100 embriones voy a tener tanto o 200 embriones ¿cuántos tienes? 3 4 5 pues claro son sanos aparentemente pero dices y si no nosotros no sabíamos ahí que estaba pasando si es que nuestra técnica no era capaz de detectarlo o era real que esos embriones no portaban la mutación ahora sabemos que la explicación era lo segundo ¿no? era real que no tenía la mutación pero tú al principio piensas que no lo estás detectando porque estás fallando en el diseño técnico bien muchas gracias doctora por todas sus respuestas su excelente ponencia doctora Leone quisiera decir tal vez algunas últimas palabras sí muchas gracias Lucas pues María José transmitirte que en el chat ha habido un montón de felicitaciones o sea que Lucas ha leído las preguntas pero que sepas que había muchos mensajes muy positivos así que no buenísimo y bueno nada agradecerte mucho esperamos contar contigo en las próximas ediciones espero que los problemas técnicos no se den pero bueno esto es una cosa que hay que superar siempre y el problema es que hoy estaba sola y digo no puedo tirar de nadie yo os pido disculpas pero bueno espero que haya merecido la pena porque a mí ya sabes que me gusta contar siempre mi experiencia que son los casos clínicos del día a día porque al final es de lo que uno aprende yo siempre digo no sé yo no sé nada pero y es verdad porque aprendes trabajando eso está claro así que nada que tengáis un buen día y un saludo para todos desde España muchas gracias muchas gracias muchas gracias para ti que ya es la una de la mañana gracias a todos nuestros asistentes que también tenemos asistentes de España que también están madrugando así que ya estamos el día sábado así que nada pues desearles a todos un feliz fin de semana que descansen y pues los esperamos el día lunes que continuamos con el ciclo de webinars muchas gracias doctora de igual manera extender la invitación para el día lunes tendremos una ponencia igual internacional muchas gracias a todos y un buen fin de semana adiós adiós gracias chau